El día de hoy la aduana nacional quiere referirse a un aspecto muy importante como son los operadores de comercio exterior en lo que se relaciona a la facilitación de comercio. ¿Quiénes son estos operadores de comercio? Son todas las personas naturales y jurídicas que realizan operaciones de comercio, se benefician o se relacionan con todos los regímenes aduaneros que se establecen en la Ley General de Aduanas. ¿Cómo se pueden registrar estos operadores de comercio? A través de dos modalidades. Una que es la presencial que está dirigida exclusivamente a aquellas personas jurídicas o aquellas empresas unipersonales que se encuentran también registradas en el servicio de impuestos nacionales. Para ello se requiere su presencia para poder presentar la documentación que se requiera pertinente. La otra modalidad es la modalidad no presencial que está dirigida a todas las personas naturales para que puedan realizar aquellas operaciones de comercio pero de una manera no habitual. Para estas personas no se requiere la presencia física en la administración de aduana nacional y se pueden realizar el registro a través de la página de la aduana nacional a través incluso de un dispositivo móvil. Pero tenemos resultados importantes de estos operadores de comercio. Como ustedes pueden observar, durante la gestión 2022 teníamos 43,684 operadores de comercio exterior. Sin embargo, en la gestión 2023 esta cifra se ha incrementado en 1,591 nuevos operadores de comercio exterior. Actualmente tenemos 45,275 operadores y esto a nosotros nos satisface pues creemos que las personas han tomado conciencia y se están poniendo a derecho para realizar diferentes operaciones dentro del trabajo que realiza la aduana nacional. De esta cantidad, como ustedes pueden observar, 40,268 son importadores, 4,613 exportadores, 358 transportadores internacionales terrestres y los 76 el resto de operadores. Son resultados importantes que hemos obtenido durante la gestión 2023, pero también hacemos referencia, hacemos hincapié en la agilización de los trámites que se han realizado y esta es la razón por la cual se han incorporado plataformas de atención a los operadores de comercio exterior en todas las administraciones de las gerencias a nivel nacional de la aduana nacional. Son espacios que se han brindado para que estos operadores de comercio exterior puedan realizar las consultas necesarias y nosotros podamos atenderlas con la mayor amplitud que se merecen. Otro de los aspectos importantes que nosotros queremos informar en esta ocasión son sobre las importaciones de menor cuantía. ¿Qué es esta importación? Este es un procedimiento que se realiza de manera directa en lo que se refiere al despacho aduanero. Es decir, que estas personas que se dedican a estas importaciones que son no habituales pueden realizar estas importaciones de manera directa. Es decir, sin la presencia de una agencia despachante de aduana, lo cual implica una agilización del trámite y podemos realizar esta actividad de manera gratuita, de manera sencilla a través de un dispositivo móvil cuando estén realizando su viaje, por ejemplo, internacional, lo podemos realizar. ¿Cuáles son las características para realizar esta importación de menor cuantía? Que la mercancía que se nacionalice no tenga un valor superior a los 2.000 dólares y que se ha trasladado de manera peatonal a través de medio de transporte terrestre, aéreo o fluvial. Estas personas se pueden beneficiar de este tipo de importaciones. Durante la gestión 2022, si ustedes pueden observar, teníamos 17.519 importaciones de menor cuantía con una recaudación que alcanzaba a los 24 millones de bolivianos. Durante esta gestión 2023, gracias a esta agilización de los trámites que ha sido también una instrucción a la Aduana Nacional del Presidente del Estado Plurinacional del señor Luis Arce Catacora, se ha logrado realizar 29.021 importaciones de menor cuantía. Es decir, se ha superado un 60% a la cifra de la gestión pasada, con una recaudación que alcanza a los más de 32 millones de bolivianos. Por lo tanto, estas cifras son importantes para la Aduana Nacional. Es un trabajo que hemos realizado sobre este tema de la agilización de los trámites y creemos que las personas también han logrado comprender que cumpliendo la normativa, cumpliendo la ley, se puede realizar esta importación de manera ágil, oportuna, fácil, de fácil acceso. Y bueno, esta es la información que nosotros queremos brindar y que queremos que mayor cantidad de personas puedan acudir a la Aduana Nacional, puedan revisar nuestra página y puedan beneficiarse de esta agilización en los trámites de importación, sobre todo.